La campaña de mosca de la fruta seguirá hasta el mes de diciembre. Este último semestre será financiado gracias a los recursos que se gestionaron ante la federación con un monto de seis millones de pesos manifestó el presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal Carlos López Cardona Sí, Mena, derivado a la programación de los programas de trabajo 2014 en la campaña de moscas de la fruta se programaron recursos para la liberación de mosca estéril hasta el mes de julio y de esta manera se tenía contemplado o cubierta la liberación hasta el mes de julio nada más debido a esto se gestionaron recursos para seguir con esta campaña hasta el mes de diciembre dando por resultado que la federación nos apoyó con un recurso adicional con dinero fresco directamente del senacica para poder para poder efectuar las labores de liberación de mosca estéril hasta el mes de diciembre en tanto el financiamiento para esta campaña pero para el primer semestre del 2015 dijo que ya se están aplicando para solicitarlo desde ya y no llegue retrasado el recurso ya que esto retrasa que la campaña siga su curso el próximo año se van a hacer los las propuestas de programas de trabajo ya en este mes de septiembre para evitar lo que ha venido sucediendo durante los años pasados o los ejercicios pasados que el recurso nos llega a destiempo esta programación que se va a hacer en este mes de septiembre va a ser para evitar esta tardanza y aparte se va a programar recursos que sea necesario para también evitar problemas de tipo económico para lograr dichas campañas gracias